Las famosas meninas de Velázquez le han devuelto la vida a la española Ferrol. Cada año, desde 2008, artistas de todo el mundo llegan a la ciudad para pintar su propia versión del famoso cuadro del pintor español. La iniciativa surgió como un acto de protesta individual de Eduardo Hermida, indignado por la muerte lenta de su barrio, Canido, uno de los más castigados por la decadencia económica debido al declive de los astilleros de la ciudad. Ante la abundancia de casas abandonadas por la crisis, el artista decidió pintar su propia versión de Las Meninas en un muro. Elijo Las Meninas porque me parece el cuadro más maravilloso de la pintura española, porque es el último cuadro de la pintura clásica y el primer cuadro del arte moderno en España. Sus amigos lo imitaron, lo que dio nacimiento a todo un festival y terminó revitalizando esta ciudad de Galicia. Ha servido para reactivar el barrio urbanísticamente, para reactivarlo también moralmente, para dinamizarlo y que la gente se sienta orgullosa de Ferrol. Actualmente unas 240 versiones de Las Meninas decoran las fachadas de Canido. Sigue habiendo casas en ruinas, pero también se han construido viviendas nuevas y han llegado nuevos habitantes y actividades al barrio. Algo que alienta a estos artistas a seguir llenando de color los muros de la ciudad.